Tiempo de moda infantil en Simplemente Corrientes. Esta es la propuesta de Canela. Una colección que transmite alegría y frescura es la que presenta Canela, moda infantil, para el público de Simplemente Corrientes en este inicio de la primavera. Agradecemos la presencia de Uma, que desfila un vestidito de la colección de Luna Sol, una marca de ensueño pensada para pequeñas princesitas, textura de gabardina floreada para este diseño, con falda bien armada y faja que remata en un lindo ramillete. Le decimos gracias a Isidro, que nos muestra un conjunto de Coffee Baby & Kids, una marca que desde hace 30 años acompaña a las familias en el crecimiento de lo más importante, sus hijos, bermuda de gabardina elastizada y remera con estampa. También agradecemos la presencia de Ulises, que luce un conjunto de pantalón de jean en la gama del azul petróleo, que va muy bien con la remera celeste con estampa de tiburones. Si prefiere un look más formal, la colección de temporada de Canela incluye camisitas a cuadros. Adriana, a quien también agradecemos, exhibe una delicada creación de Luna Sol, diseño delicado y femenino, en textura de gabardina de verano con estampas de flores primaverales, un vestido que puede llevarse todos los días en 12 cuotas con tarjetas de crédito. En la vista final, nuestro modelo más pequeñito, Octavio, de nueve meses, nos deleita con un conjunto de pantalón blanco de tela Oxford, camisa en fantasía de rayas del mismo género, y panchitas celestes de chapatitos, una marca que conjuga calidad y comodidad para los pies de los más chiquitos. Si le gustó esta presentación, le invitamos a que visite el local de Canela, ex Coniglio, el 9 de julio de 1212, y conozca toda la colección de accesorios para recién nacidos, desde bolsos, kits para amamantar, entre otras novedades.